Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, siempre el fuego del Espíritu Santo, siempre el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del Espíritu de tu temor. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes, la parodia desmultifique la generosidad. Nunca este año nos vamos a pasar de los cincuenta millones a las misiones. De esa parte que damos nosotros, Roma entrega un dinero a los vicariantes apostólicos de Colombia. A veces nos dan más de lo que nosotros mismos mandamos. Esa es la generosidad de los cristianos. ¡Pueden ir en paz!